Hola, soy Santiago Jacome, psicólogo y psicodramatista, y quiero invitarles al taller de la tienda mágica. La tienda mágica es un trabajo que hacemos con metodología psicodramática en el que nos metemos en una simulación de una tienda en la que podemos negociar, pero no con dinero, sino con cualidades, aquellas cualidades que ya no queremos tener y aquello que necesitamos. Esta tienda mágica es una oportunidad de llevar adelante lo que necesitamos, de traer, canjear, hacer un intercambio, y está abierta a todo el mundo, todo público puede asistir a esta experiencia psicodramática.